hola hola buenos días buenos días la romana buenos días la región oriental de la república dominicana muchísimas gracias por la fiel sintonía con este desayuno musical tu compañero agradable de cada mañana adiós el eterno la gracia como siempre por permitir que ustedes día tras días estén conectados con nosotros a través de la fm 107 el poder del este cubrimos toda la región este del país y gracias a ustedes también que están a través de la internet con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales franklin cordero paulino y franklin cordero periodista para adice te andaban buscando a 72 minutos de la mañana de hoy jueves 95 de agosto buenos días el periodista mejor informado de las regiones franklin cordero paulino buenos días eduardo mecido buenos días a kelvin martínez en los controles en nuestra gran audiencia hay cosas que descontrolan dentro y fuera de república dominicana sobre todo las situaciones que las situaciones que ocurren a diario y gracias al diario todopoderoso porque nos concede el don de la vida y a cada uno de nuestros amables seguientes por su agradable sintonía hoy ya contamos a 55 de agosto del año 2021 la vida continúa su agitado curso y recuerde que para establecer contacto sólo tiene que marcar anota este número 809 556 26 66 809 556 26 66 y si está viendo la transmisión a través de las redes sociales puede entonces dejar su comentario algún problema que está afectando su sector o comunidad ya sea el cúmulo de basura aguas residuales o aguas negras o la falta de agua o la falta de agua cualquier problema que está afectando su sector tener el comentario en la transmisión en vivo ahí nosotros acá seremos el portavoz de la situación que acontece en su sector porque este programa es la voz de ustedes además es la plataforma que conecta de manera directa por ustedes y las autoridades de este pueblo no solamente de este pueblo porque aquí se nosotros tratamos los temas no solamente locales sino regionales y nosotros llamamos la atención de las autoridades de las regiones del país y del país en sentido general pero sobre todo la región este de san pedro de marcoris de la alta gracia este es una voz de ustedes vámonos de inmediato con los titulares de las principales noticias que recoge el listín diario en el día de hoy y es que la capital ha sido el mayor foco de contagio del cob y el distrito nacional cuya población quedará libre del toque de queda a partir del próximo lunes es la segunda demarcación del país que registra mayor cantidad de muertes por cob y la primera en el número de casos de positivo notificado desde el inicio de la pandemia hasta la fecha de hoy sin embargo a pesar de todo esto se han tomado la medida sanitaria pertinente para lograr mitigar los casos de kobe en esa demarcación precisamente por esto es una de los lugares donde a partir del próximo lunes ya estará libre de toque de queda claro con algunas regulaciones algunas limitaciones que serán que seguirán en la eliminación del toque de queda también en la misma situación está la alta gracia que por ser una zona turística también registró gran cantidad de infectados de kobe y también algunos muertos por el mismo sin embargo esas dos demarcaciones del país quedarán libre de toque de queda a partir del próximo lunes claro está hemos hablado de las restricciones que habría porque luego de las después de las 12 de la medianoche los negocios de expendio de bebidas alcohólicas no podrán vender alcohol bebida a partir de las 12 de la medianoche sin embargo los ciudadanos pueden seguir su rutina en el sentido de que pueden seguir transitando sin ningún tipo de problema para realizar algunas actividades que conlleve aglomeración de personas no se deberán tener un permiso especial esa es la situación con respecto a esas dos demarcaciones en la república dominicana respecto al en otra noticia más de un millón de ciudadanos no tienen la segunda dosis la república dominicana ha recibido más de 16 millones de vacunas contra el coronavirus desde febrero pasado cuando inició el proceso de inoculación de lo que se ha administrado 10 millones 266 mil 837 de dosis de vacuna hasta el día de ayer con una disponibilidad de unos 6 millones de dosis y pendiente de que se de que la zona céutica también continúen honrando los contratos suscritos con el gobierno de traer las demás vacunas que hacen falta pero lo cierto es señores que más de un millón de ciudadanos más de un millón de ciudadanos no tienen la segunda dosis algunos por negligencia otros por falta de tiempo porque ya te colocaron la primera ahora hay que colocarse la segunda en el día de ayer yo fui a colocarle la segunda dosis a mi hija que le corresponde de pfizer que le tocaba ayer pero la gente en lo que tiene que ver con pfizer tiene una particularidad que es un frasco por cada seis personas o sea tiene que haber en el lugar alrededor de seis personas para poder entonces iniciar el proceso vacunación porque si dejan el frasco abierto y no aparece más nadie se pierde se pierde el que ocurre con eso bueno yo hice un tiempo esperando que otras personas fueran a vacunarse para que mi hija pueda vacunarse en ese momento resulta que nadie apareció franco y nadie apareció y mi hija se quedó sin vacunarse porque bueno está bien no hay problema está complicada y si es así no hay ningún tiempo problema yo mañana la traigo bueno encomendé que me la llevarán hoy a las 10 de la mañana ojalá que haya siete personas haya por lo menos cinco personas que aparezcan cinco para que sean seis entonces bueno mañana a las 10 de la mañana al menos vamos para allá tú vaya y así te colocan la vacuna si aparecen otros que se quieren vacunar y es precisamente por eso una de las razones de las cuales hay más de un millón de ciudadanos que no tiene la segunda dosis de la vacuna así ancha la cosa en el país pero qué vamos a hacer tenemos que asumir lo que hay no se pudo con arriba no vamos a llevar al lado y si aparecen ahora yo pregunto pero también hay otras opciones si no aparecen las ellos tendrías que irme a otro lugar donde si estén vacunando con pfizer estén colocando la vacuna pfizer y ahí si haya entonces por un para que se llena hasta para eso de increíble seguimos con otras noticias cuando son exactamente las 7 10 minutos de la mañana una escuela básica sin agua sin energía y sin ventilación no tenemos nada de acuerdo nada así argumentó torca rocío báez que es la directora de la escuela básica y por otra día luego de cuestionarla sobre las condiciones de la que se encuentra el centro educativo ubicada en el sector 27 de febrero del distrito nacional también como esa escuela hay otros centros educativos que también le hace falta algunas cosas para iniciar el año escolar en el mes de septiembre miren hay una situación también hablando de las escuelas hay una situación que se ha agravado y digo que se ha agravado amables oyentes porque hay muchos centros de educativo los estudiantes que estudios centro básico ahora los estudiantes que pasan a séptimo grado que ahora en la nueva modalidad pasarían al bachillerato primero bachillerato el séptimo grado lo que era séptimo era entonces ahora pasa a ser el primero primero d de secundaria que ocurre que hay muchos centros que ya se llenaron ya no recibe un estudiante más y por esa razón ahora que hay más escuelas si hay una escuela maliceo entonces hay muchos centros franklin que lamentablemente están abarrotados sobre todo con ese ese grado que te estoy mencionando es una situación y yo creo que los directores del distrito en lo que corresponde a la romana villa hermosa tienen que tomar carta en el asunto atención hay que verificar enviar una comisión los técnicos hay que enviar a los técnicos a verificar esto que está pasando porque es un asunto que tiene que ver con la educación y eso es peligroso no se puede quedar un estudiante sin 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 ir a la escuela y eso es un mandato del presidente de la república dominicana o sea por falta de cupo no puede quedar sus niños sin estudiar entonces hay muchos centros educativos que mucha gente van y dicen bueno que ya no hay cupo porque lo que estaban en sexto que pasaron a séptimo ya se quedan ahí y ya se llenan entonces hay una situación aquí hay muchas escuelas muchas escuelas y hay que tomar carta en esto porque no debe ser posible lo que todo ha sido en villa hermosa en villa hermosa me refiero a villa hermosa pero sé que de la misma manera eso pudiera podría repercutir aquí en la romana también porque es la misma condición vamos a darle seguimiento a esto porque no debe ser de esa manera no debe ser de esa manera porque hay que hay muchas escuelas program su gran mayoría son básicas muchas escuelas a la mayoría hay un déficit entonces entonces ahí hay que prestar atención bueno y tienen que ir a la par porque oye que sucede así entonces quienes están en básica cuando ya culminan esa parte que se pasa claro termina en ese ciclo y está en pasar al otro la misma cantidad la misma cantidad aunque algunos que vienen de de otros centros educativos bueno pero que lo mismo pero bien de lo mismo debe ser así bueno seguimos con otra noticia en este desayuno musical seguimos en él en el deporte seguimos abrazando más posibilidad de medallas así es y eso es importante para la república dominicana que no solamente para la república dominicana sino en el aspecto ya particular de cada uno de los que participan allí no se representan los juegos que muchos dominicanos han estado dando todo por el todo pero en la cámara de cuentas la cámara de cuentas no enfrentará la pesta según la información que nos envían a la redacción de este desayuno musical la cámara de cuentas de la república dominicana ha renunciado a todas las acciones judiciales e instancias legales e instancias legales e instancias legales presentadas por la pesta gestión de ese antes bueno en ese sentido lo que quiero manifestar es que la cámara de cuentas de la república dominicana ha renunciado a todas las acciones judiciales y instancias también legales presentadas por la pasada gestión de ese ente de ese ente en el ámbito jurisdiccional penal ya la cámara de cuenta no va a enfrentar ningún tipo de acción en contra de la pesta en ese sentido para acciones legales iniciales durante el pasado gobierno esa exactamente esa institución contra la otra exactamente porque había una especie de enfrentamiento si se quiere una cuestionada a la otra pero ya en ese sentido esas acciones además franklin y amables oyentes la pesta y la cámara de cuentas han estado trabajando de manera mancomunada se declaró han estado trabajando porque ahora sí se entiende antes había una situación difícil y ahora ya es diferente y es por eso que las cosas han ido saliendo antes la cámara de cuentas era la cámara de cuentos era en la cámara pero ahora no ahora hay una cámara de cuentas que si funciona y es lo que nosotros no tiene nosotros no tiene satisfecho por todo lo que ha ido ocurriendo y que cada una de esas instituciones que están haciendo su trabajo claro eso es lo que una sociedad decente procura que los entes o los organismos las instituciones que están para vigilar supervisar que cumplan con su rol cumplan con su rol por ejemplo en las empresas que existen existe el departamento de auditoría si la empresa mente porque porque las empresas en el caso de las empresas privadas la empresa privada puede hacer caso de que haya algún empleado de nivel bajo o alto un empleado cualquiera que esté robando la empresa pero si se practica cada cierto tiempo auditoría entonces se pueden descubrir muchas cosas así es tanto las empresas privadas como el estado dominicano tiene sus entes reguladores o de supervisión o de vigilancia que pasó en el pasado gobierno que ninguno de esos entes reguladores ni de vigilancia funcionaron porque actuaba en complicidad con quienes estaban cometiendo el robo el latrocinio contra el pueblo dominicano entonces la cámara de cuentas se convirtió en una cámara de cuentos la contraloría de la república no hacía nada la cámara de cuentas tampoco ni el ministerio público todos sabemos qué pasa con que analán rodríguez entonces sé que no solamente ya ganan dejó pasar muchas cosas de otras instituciones y de otros funcionarios sino que ahora se ha descubierto y por eso está sometido a la justicia que la propia procuraduría estaba actuando con corrupción de acuerdo la propia institución que debe velar para que las cosas se hagan correcta era una de las principales instituciones increíble que desde ahí salían las cosas de manera incorrecta tenemos llamada telefónica hermano buenos días señores riquel gomero la voz de villas en carlos y de toda la comunidad riquel gomero disculpen la interrupción armando un poco indignado que pasó yo quiero hacerle un llamado a los supuestos tigres que hay que posibilidades de la humana porque yo creo que también no son de aquí ellos decirle que dejen esa práctica mandálica que tienen en contra de los hombres de trabajo este pueblo de la romana porque no es justo usted a uno de los motoconios llegan a tal lugar cuando llegan a ese lugar usted le mete un cuchillo y para quitarle un trazo de motos y para quitarle un trazo de copeta usted lo hace pero de copa que la policía te va agarrar son 30 años que te van a cantar y ya usted está buscando un problema grande a tus padres si es que usted lo tiene o si es que te duele usted oye yo sé que a esta hora ustedes no están escuchando lo que yo estoy diciendo pero tus padres lo están escuchando porque ustedes viven la noche entera de un cuchillano y que buscándosela buscándosela yo le hago un llamado que dejen esta maldita práctica mandálica porque es un pueblo de hombres trabajadores en serio por eso honrados porque yo le hago un llamado yo no tengo miedo de hablar porque yo fui un tigre también yo fui tan tigre ellos nunca han caído presos porque ellos creen que los tigres son los que caen presos mentira del diablo yo nunca caigo presos aquí en la robada nunca y yo no sé bailé hice de todos en el pueblo y compré muchos motores y no fue robar no fue atrascando a nadie para quitarle un trazo de motor donde tú vas a una agencia o mil pesos te dan un motor para que tú trabajes para que tú no pagues 100 o 150 pesos diarios porque yo lo hice pero es más fácil para ellos desgraciarle la vida a un hombre serio de trabajo pero van a pagar la consecuencia de la humanidad la están pagando porque son 30 años en su costilla yo le hago este llamado el llamado hoy también prácticamente dando un consejo para que no sigan cayendo esos jalecos estoy intimado pero prácticamente también le dando un consejo porque yo también fui joven pero yo fui un hobby con rabo en este pueblo con rabo trabajador porque este pueblo es como la me conoce por esto me dicen Enrique el Gomero ya lo debo hasta ahí Frankie, muchas gracias Frankie en el batón así es, gracias muchas gracias Enrique el Gomero siempre afinado con temas sociales que repercuten en la sociedad y que de una forma u otra llama la atención de nuestra sociedad es cierto hay una gran cantidad de jóvenes lamentablemente que se han dedicado a delinquir jóvenes que lamentablemente no no hacen causa común con la mayoría de la sociedad porque vienen delintiendo y cometiendo fechorías robos, atracos quitándole la vida a hombres serios y además de esto uno anda con mucho temor en la calle porque ya no hay una seguridad ciudadana que tú puedas decir voy a salir de mi casa hasta lo cual hora y voy a llegar tranquilo así que esos delincuentes la policía que haga su trabajo y si ellos le disparan si le disparan flores disparanle flores pero ustedes saben buenos días desayuno ah estamos bien hermano bienvenido Hernández de Argentina adelante hermano buenos días tanto nacional como internacional gracias hermano ¿cómo está todo? quiero aprovechar este medio que ustedes siempre me dan la oportunidad para hacer una declaración y es que ustedes saben que yo vengo hace mucho tiempo hablando de la situación en Argentina con la embajada y el consulado directamente se está organizando una reunión para este próximo sábado 7 donde la comunidad se va a manifestar frente a la embajada y frente al consulado nosotros de mucho tiempo venimos avisando y hemos sido uno de los mediadores tanto como dirigente político y también que defendemos nuestra relación del presidente o nuestro presidente Luis Abinader nosotros no vamos a participar queremos porque ya me han llamado varias personas y nosotros vamos a participar nosotros nunca vamos a participar en este tipo de protesta pero también nosotros no nos podemos oponer ya que la comunidad dominicana ha sido abandonada por mucho tiempo no existe ningún tipo de servicio venimos hablando de que hay puestos fantasmas la botella aún sigue en funciones y no hay forma realmente ya que se le ponga atención a la comunidad se han buscado los medios pacíficos pero ya la comunidad se cansó lo que queremos es dejar claro que nuestro partido y nuestra dirigencia no va a participar no estaría al pueblo con esta manifestación pero no podemos poner o poner oposición de que la comunidad así se exprese se exprese quiero mandarle un abrazo a todos y bueno los sigo escuchando muchísimas gracias bienvenido hernández representante dominicano en el exterior en argentina de manera específica ya realizando excelente trabajo en representación nuestra y alto dirigente del PRM del PRM quien ha llevado la boca continúa las quejas todavía hay muchos peledeístas en los puestos diplomáticos consulares fuera del país señores atención esas son de las cosas que hay que prestarle atención en el exterior sobre todo mira Franklin amables oyentes siguen saliendo más informaciones hay que felicitar a la nueva directiva que asumió en el día de ayer de Azucater que es la asociación puede ir colocando una dos y tres un ratito uno un ratito otro Manuel Peralta asumió como presidente de Azucater asociación de camarógrafos técnicos y reporteros gráficos de la romana puede presentar los demás ahí está la transmisión en vivo Manuel Peralta Nico Rivera Medina publicó y como yo yo felicito a Peralta ahí está el grupo ahí juramentándose y en chancleta no hay alguien ahí en chancleta no vamos a esperar esta felicidad hermano yo creo que en buena mano está el pandero Manuel Peralta quien logró ganar la candidatura la presidencia de Azucater frente a otros importantes miembros como lo es este muchacho Jiménez ¿verdad? Javier Jiménez era quien encabezaba la otra plancha contraria él él participó en la actividad de ayer dándole la bienvenida de manera formada al evento que se llevó a cabo en el ayuntamiento de la Romana en el salón de sesiones con Pedro yo fui yo fui me dijeron que era a las 11 yo fui por allá pero tuve que marcharme porque había otros compromisos que uno tenía que cumplir y en domenica y en domenica en república yo no sé yo soy diferente porque a mí me dicen a las 11 y yo estoy ahí minutos antes de las 11 espero unos minutos después si no de ahí me voy porque hay que el día a día uno vive realizando algunas cosas para mantener Eduardo saber y a ver que no se pueden perder las oportunidades bueno durante el periodo 2021-2023 estará a cargo de esta nueva directiva que encabezan Manuel Peralta la juramentación estuvo a cargo del abogado Aris Crispín ¿verdad? sí el abogado Aris Crispín quien es un asesor de Azucater otros miembros de la entidad que fueron juramentados además de Manuel Peralta José Luis Rosario Hugo Polanco Giovanni Reyes también Katy Jiménez Inocencio Río Guílamo también Alberto Ávila Domingo Calderón Héctor de la Rosa Héctor Manuel Castro Freddy Rivera Ricardo Charles Jordani Suárez Gabriel Ramón Ambrosio Rodríguez Nelson Quevedo Luis Manuel Calti y también Caroline Melo entre otros miembros de la entidad algunos no pudieron asistir pero en su mayoría los miembros de esta directiva fueron juramentados por el doctor Aris Crispín entonces bien ahí está la transmisión en vivo las imágenes que estamos colocando de los juramentados bueno ya son las 7.30 minutos de la mañana y está por aquí la bella amada y adorada Indira Ledesma con su sección de interés para todos así es con su invitada en el día de hoy la doctora Beltrán la doctora Beltrán médico oficiata médico oficiata eso está bien lo hable de labor tiene que ser la oficiata o que tú tienes problemas en tu cuerpo y yo te voy a usarme 5 minutos y yo no tienes problemas para prevenir ese problema también también te hablan sobre la postura y una serie de cosas vamos a esperar vamos a esperar a la doctora bien vámonos de inmediato entonces a darle los buenos días a Indira Ledesma que está aquí con nosotros ya tempranito y con su invitada en el día de hoy así que muchas gracias buenos días buenos días me pido que está de vacaciones así que nosotros agradecidos de Dios porque me da la oportunidad de que una mañana más podamos abrir nuestros ojos podamos seguir soñando con los anhelos y los deseos de nuestros corazones a veces estamos así medio tritones pero hay que levantar el ánimo siempre escuchamos un mensaje o leemos un texto que dice sí vale la pena así que por eso gracias a Dios estamos aquí me he removido un momentito la mascarilla porque todos la tienen y un poco gruesa así que nosotros hoy en nuestra sección de interés para todos agradecemos a todos los amigos que fielmente siempre están ahí esperando de nuestra sección hoy tenemos una invitada muy especial y parte de eso agradecemos a Black Color y a Jeff Papp para que usted pueda realizar sus envíos y compra desde su escritorio a través del internet Jeff Papp que tiene su oficina principal en la calle en Riquillo en Riquillo en el antiguo Vido Club Romana y ahora con su sucursal en la Plaza San Roma en el primer nivel y para su publicidad y negocios en Vida de Desmas con su oficina en Villa Pereira al lado de la antigua compraventa de la Vanileja algo muy importante y es que también ya cada 30 minutos se están saliendo los expresos desde las 5 de la mañana a Somiro ahora expreso La Romana con la mejor ubicación que usted puede trasladarse en un carrito de transporte público carrito de concha como decimos fácil de llegar a Santo Domingo y la Indira le des más Guzmán dice Felipe yo lo amo porque la única persona que se sabe mi nombre completo Ángela no me gusta mucho porque ya me la Indira le está acostumbrada a escuchar Indira hay veces que yo estaba en establecimiento de algunos servicios particulares y yo Ángela y yo perdoné a mí pero aquí estamos y tal como Franklin dijo hoy tenemos a la médica oficiata la doctora Ariane Ariane Beltrán que estará con nosotros orientándonos y también conociendo porque en una oportunidad estuvimos con un terapeuta de fisiatría pero ahora no es un médico son cosas diferentes entonces por eso queremos darle los buenos días la bienvenida a la doctora Beltrán que está con nosotros que trabaja en varios centros en el oficial está en la Asociación Dominicana de Rehabilitación pero también está en el Centro Médico en Cefirés y en Cefirés y en Cefirés y en Cefirés así que doctora bienvenida y buenos días y queremos saber qué es lo que hace un médico fisiatra muy buen día muy buen día gracias por la invitación Indira por la insistencia una persona muy perseverante si la medicina física y rehabilitación es una de las ramas de la medicina física de la medicina en general que se encarga de la prevención evaluación diagnóstico tratamiento de cualquier alteración que pueda parecer una persona que la limite a hacer sus actividades del día a día ya sea por una enfermedad una lesión o un procedimiento quirúrgico por ejemplo nosotros conocemos de casos doctora específicamente en el área de deporte de béisbol de jóvenes que tienen condiciones favorables para una firma y antes de que esto se pueda realizar durante muchos años de práctica piden un chequeo de rutina y se encuentran con un caso exactamente siempre debería ser antes de empezar un deporte porque hay muchas muchas lesiones muchas condiciones que pueden predisponer de antemano que uno puede observar que puede desarrollar una lesión posteriormente o sea que es vital una evaluación previamente a iniciar una actividad deportiva sí porque conocemos de casos que se han cancelado firme porque se encuentran que el joven tiene un escudioso o tiene una dificultad en la pierna entonces bueno orientar a los padres ya que nosotros vivimos en una provincia en una región este el país entero está enfocado al béisbol sería favorable para esos padres que su niño pertenece en alguna liga a un chequeo de rutina fundamental fundamental he tenido varios casos de hecho a propósito de tu mención de que sí de que llegan con una escoliosis y una escoliosis bastante avanzada que se pudo haber detectado con con más antelación pero simplemente me llega ya cuando los síntomas ya están a flor de piel en el paciente y que es una escoliosis doctora una escoliosis es una desviación de la columna vertebral una rotación de la columna vertebral realmente va desde una actitud 10 grados hasta mucho más avanzada y suele deformar toda la musculatura de la columna vertebral dígase de la espalda es decir esto es producto de que se podría poder producirlo exacto realmente las causas de la escoliosis va es multifactorial es un campo puede ser congénita son adquiridas pero va desde una leve inclinación de la de la vértebra dígase lumbar y dorsal hasta una desviación una rotación que ahí es cuando realmente se le da el nombre de escoliosis cuando se desvía y al mismo tiempo rota la columna vertebral desplazando los pulmones que es puede presionar los pulmones claro que sí dependiendo del grado puede llegar a presionar los pulmones y es realmente la parte que tratamos de evitar lo que es lo que más compromete la vida de paciente doctora permítame hacer una pregunta interna claro que sí puede por ejemplo en el caso de los niños que estudian que practican béisbol que practican deporte en sentido general a veces tienen alguna dolencia se pueden tratar a los niños también porque el día pasado mi hijo por ejemplo me dio papi me duele me duele el hombro y yo entendía que tiene 12 años y yo entendía que era como una especie de por crecimiento no sé qué absolutamente absolutamente usualmente el dolor es signo de que algo pase es un signo de alarma en el cuerpo de una persona o sea que si duele hay que investigar hay que investigar en este caso ustedes también brindan este tipo de trabajamos con niños desde pequeñitos y más de esa edad realmente 12 años una persona que puede seguir tomando y puede seguir una serie de instrucciones de ejercicios específicos para mejorar la condición del hombro y cuando los niños se están en mucho doctora un piecito que no hay puente y ese es uno de los motivos de consulta más frecuente más frecuentes hay una una condición que se llama genus varum otra que se llama genus vaibus y son los motivos de consulta más frecuente en los niños de temprana edad es importante que sepan que el genus varum es separación de las rodillas de la línea media o sea es un niño el famoso gambao popularmente conocido esta condición es normal hasta de cero a tres años eso es totalmente normal ahora bien es importante llevarlo a consulta de fisiatría ¿por qué? porque quizás el padre no sepa identificar cuando es un genus varum normal y cuando es patológico porque hay patologías que se pueden asociar con un genus varum igualmente igualmente cuando existe las rodillas hacia la línea media o sea adentro y también es normal de tres hasta los ocho años aproximadamente es decir doctora hay algunos términos que quizás profesionalmente no dominamos pero es bueno decirle así ya en un lenguaje más llano a todos tenemos diferentes tipos de público hay algo también que escuchamos ya fruto de la experiencia con el trabajo que realizamos y es que muchos padres dicen no mi papel así mi tío era así entonces me gustó mucho la parte de la observación de que como no sabemos si es una condición normal o irregular lo importante siempre es un chequeo de rutina pero eso eso se logra el famoso gambado doctora eso se puede decir porque hasta grandes quedan así eso se puede regular entonces sí hay métodos que utilizamos para ayudar dígase si lo llevan temprano exacto si lo llevan temprano porque muchos pacientes me llegan 10, 11, 12 años diciendo que tiene pie plano y realmente hay ejercicios que pueden ayudar pero lo ideal es que lo lleven a más tempranedad otra cosa doctora que yo he visto gente también parada y estiran los pies como para allá atrás eso también es como se llama esto yo no sé cómo se llama eso se llama genus recurvatus eso es rodillas hacia atrás interextensión de las rodillas hacia atrás mujeres hermosísima bonita y cuando se paran eso da miedo es una de las alteraciones de los membros inferiores una de las variaciones de los membros inferiores pero es básicamente una condición de esa persona que tiene solución es un término coloquial y la doctora cómo maneja ese tipo de tema en el aspecto científico es importante pero para que la gente que no escuchan por ejemplo hay en plumita me están escuchando y ellos no saben cuál es la importancia luego de nosotros tener una fractura haber tenido un proceso de un mes dos meses con un yeso de ir al fisiato si ya yo me quité el yeso indispensable usualmente una persona que tiene una fractura de cualquier parte cualquier parte es músculo esquelética usualmente cuando hay una inmovilización de 21 días dos meses hasta tres meses usualmente eso se relaciona con pérdida de masa muscular pérdida te pone flacito la parte afectada y eso se relaciona directamente con pérdida de la fuerza muscular y junto con la pérdida de fuerza muscular entonces viene ya dificultad para hacer los movimientos que le corresponde a esa extremidad o sea que es fundamental la revisión de una rehabilitación posteriormente a una fractura o un procedimiento quirúrgico también muy importante después de una cirugía exactamente luego de una cirugía muy 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 importante doctora este tipo de servicios solamente se dan en los centros o existe la posibilidad que alguien no pueda ir a un centro médico y digo yo necesito una profesional en ese aspecto puede usted darse servicio que se yo domicilio no sé usualmente se da el servicio yo no suelo darlo no suelo darlo pero hay condiciones hay situaciones situaciones que ameritan ameritan uno ir a la casa porque a gente que ni siquiera le gustan ir a la centro médico por esa condición o porque no pueden movilizarse o le da a la dificultad sí pero sí existe y la parte doctora de una de mis paredes y como una trombosis que a veces lo dejan ahí puede ser joven o envejeciente con el temor de que no va a volver no va a hacer nada más que ya sí anteriormente eso pasaba mucho gracias a Dios ya eso ha estado se ha estado modificando la mayoría de las personas ya luego de que su familiar tiene una trombosis sí tienen las orientaciones y sí se lo orienta incluso en el centro médico donde hizo la eventualidad de llevar a su familiar a rehabilitación es de verdad sí se puede así se pueden lograr muchísimas cosas hay personas que quedan con algunas secuelas pero pueden mejorar pueden mejorar y es muy muy importante que lo lleven que no se queden con el paciente en casa de verdad tienen que ir buscar el servicio y buscar ayuda para ayudar a este familiar y qué podemos hacer con aquellos niños que tienen microcefalia que tienen una parálisis que ya orientado casi se relaciona con el caso de los adultos que dicen bueno no va a caminar a que yo voy a ir cuál es el beneficio en cuanto a su mundo de salud en sus condiciones para este niño qué tan importante es para esos padres que a veces tienen algunos niños con condiciones especiales y dice bueno no va a venir yo no lo voy a llevar sí es sumamente importante hay muchísimos casos incluso a veces cuando llego llega un paciente a la consulta que me dice yo conozco a alguien que tiene tal situación me dice no tiene que traerlo tiene que traerlo porque independientemente de este paciente tengo una condición que haya nacido con ella que realmente es una condición que nacen con ella o muchas veces se desarrolla por convulsiones o demás es muy importante ¿por qué? porque me ayuda a que ese paciente pueda tener una mejor calidad de vida dígase que ese paciente no se torne duro famoso espástico o duro que ese paciente tenga una posición funcional de manera de que la higiene el cuidado los cuidados en cama puedan ser más favorables y no deteriorar a ese paciente a que se ulcere que es una de las complicaciones del encamamiento una úlcera por presión y demás o sea que el que tiene esas condiciones ya ahora mismo el que tiene algún tipo de condiciones tiene la posibilidad de que puedan mejorar esa situación o sea no es como antes que antes había muchísimas dificultades para una persona poder qué sé yo manejar esa parte y se quedaban ahí pero ahora hay posibilidades de que se les pueda buscar salidas y sobre todo cuando se hace con tiempo pues dice por ahí un anagio que el pasmo con tiempo tiene cura y yo creo yo creo en esto y qué bueno que existen profesionales como ustedes que le dan que dan ese tipo de servicios y orientaciones además porque antes no había ese tipo de orientación ya nosotros sabemos aquel que tiene una parálisis facial sobre todo la parálisis supongo que ustedes tienen que ver mucho con que ver con esto porque eso da mucho y yo creo que eso tiene que ver muchas veces el estrés tiene que ver con esa situación y esas condiciones y qué bueno nosotros de verdad que nos sentimos nos sentimos bien a veces sentimos cierto dolor y obviamos esa parte y es como te dice cuando hay un dolor eso es un signo de alarma hay que buscar yo ahora mismo por ejemplo tengo un dolorcito aquí en el hombro yo entiendo que yo debo salir saliendo de aquí para verificar porque ese dolor y la otra vamos a aprovechar para que nos den la orientación es importante de asistir a nuestro chequeo de rutina así que estamos con nosotros para la doctora tía nivel trans bienvenido que nos diga autores el mensaje final y donde podemos recibir sus servicios profesionales muy bien realmente es importante una un acudir temprano realmente a médico oficiatra porque muchas de los pacientes que me llegan son pacientes con alteración de la espalda que es el motivo más común de la espalda tiene muchísimo que ver con postura tiene muchísimo que ver con ergonomía me refiero como te sientas como te como te como te mantienes erguida como te abajas como duermes todo eso realmente es higiene postural y eso se trabaja en medicina física y rehabilitación por último estoy en la asociación dominicana de rehabilitación estoy en sefirés estoy en la clínica de logroño al centro infri así que estoy a las órdenes para que acudan a su médico oficial bueno nosotros agradecidísimo doctora pues yo sé que usted muy ocupada yo tengo como dos meses detrás de la doctora para la asistencia persistió así que doctora muchísimas gracias a la doctora que han estado con nosotros a ustedes que sigan invitando a su programa el desayuno musical hasta el próximo martes en su sección de interés para todos unas servidoras amiguitas y otras informaciones que siempre son de interés hay una pregunta para la doctora no la podemos dejar ir bueno si llega al desayuno musical adelante amén excelente frank gracias por la llamada yo quiero hacer una pregunta porque el doctor es mi hotelista yo tengo un problema con la planta los pies esto es lo que es hola si el pie calcario fácil desplantar yo necesito ir allá oh pero claro realmente la fácil desplantar casi siempre existe lo que es es por un calcario que es una puñita que sale atrás del pie en la planta del pie sí sí estamos ahí frente a la botica de salud pública en la calle logia amor y trabajo al lado del colegio de periodistas frente a la botica del hospital de salud pública que ahora es materno infantil ahí estamos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde debe de ir con un referimiento de un ortopeda ahí ya lo tiene pues pase en el momento que usted lo considere y hace la cita una pregunta yo voy a ir donde lo doño primero yo voy a ir en el ortopeda sí ¿dónde está ubicado él? otra vez le digo estamos frente a la botica del hospital de salud pública cerca del parquecito al lado si me he sido al lado del colegio de periodistas a su orden bien pero en este caso ella tiene que volver yo lo voy a agendar porque el tema del espolón ese otro tema también fue eso cuando uno no puede caminar que siempre en la planta y hay otra vez que en el dedo gordo del pie y eso que le llaman realmente eso es por guanite si los guanites y le preguntan no para los guanites salen al lado del pie del gordo así me va a que entiendan bien claro porque es que un programa que tenemos muchísimos oyentes que entienden los términos científicos bueno pues agradecido entonces doctora de que usted haya haya arrojado luz respecto a estas informaciones de lo que tiene que ver con la salud y la rehabilitación esa es la doctora Beltrán que ha estado con nosotros con Indira Ledesma en esta sección de interés para todos así que nada yo creo que ya con estas informaciones dadas al pueblo a la romana a la región este del país pueden estar claros de que deben hacer muchas gracias gracias doctora esperamos que esto sea la primera de próximas y muchas más bueno con esto nos vamos a la pausa al retorno estaremos con más informaciones también tenemos invitado pero antes de la pausa vamos a recibir esta llamada telefónica buenos días desayuno musical ese es Felipe ah bueno ya es hora de escuchar la deportiva todo lo concerniente al ámbito deportivo con nuestro compañero amigo el ingeniero agrónomo abogado de los tribunales de la república dominicana regidor por el ayuntamiento de la romana Felipe Jón bueno si hermano adelante sí señor perfectamente perfectamente yo me comprendo si tú te escuchamos yo te escuchamos yo te escuchamos yo te escuché si se llama te escuché yo te escuché que hablaste de bueno uno conoce algunos términos lo utiliza hermano entonces sabe como es bueno pues lo importante es que estamos aquí vamos rápidamente buen día reitero para cada uno de ustedes en esta mañana bonita que Dios nos brinda estamos en el jueves 29 ay Dios mío espérate ya viva como un leno en agosto ya estamos señor en agosto 5 el jueves 5 de agosto estamos inmediato con el proverbio de la mañana nombre de Iberia la primera sí claro está y voy a autorizar y frenos esta mañana bonita que Dios nos brinda agosto ya el tiempo va corriendo rápido bueno dice así atención presido si una idea es buena da para más de una vez si una idea es buena da para más de una vez a estos 5 jueves el tiempo pasa y el resto que se ponga viejo es que quiere más experiencia estamos es el gancho y Franklin se fue no está por aquí hermano Franklin está ahí Franklin está bien contigo sí está ahí Franklin acuérdate entonces Franklin atención a lo que le dije tiene que ser claro está está ready entonces quiero antes de iniciar la parte de los deportes quiero solidarizarme con la familia Mercedes Herrera atención con la familia Mercedes Herrera ayer fue el sepelio de la señora María Lorenza Herrera doña Polina entonces sus hijos tanto Marino Sania Mari y Wendy son sus hijos ayer y todos sus hijos quieren solidarizarse darle las gracias al público a las personas a los amigos a los familiares todos aquellos que acudieron y estuvieron presente en la fórmula no obstante los oficios religiosos que se besaron en la iglesia sagrado cuando son de Jesús y después traslado al camposanto al cementerio viejo de la calle Duarte todas esas personas que acudieron pues nuestra querida mía Wendy pues tanto Mar y también Nino y Sania pues agradece de corazón el hecho de ustedes permanecer y darles el respaldo como debió ser gracias y agradecen también al heredado de tirado Zorriya Osuma quien pertenece también a la misma parte política de Wendy y de todos ellos pues es que también su presencia entonces pero todo aquel que acudió o sea vimos parte de la de la funeraria y estuvimos presentes allá dándole el respaldo y todos aquellos que acudieron pues de verdad igual que tanto Llanet respaldo a su comadre Wendy así que desde desde aquí nosotros también nos respaldamos y caramba nuestras condolencias a esta familia de verdad Mercedes Herrera la muerte de doña María Lorenza Herrera doña Paulina como todos la conocíamos pero Dios es grande en cerca de Dios y todos nosotros nos vamos a morir Dios dijo que quería doña Paulina ya que ya hizo su trabajo aquí en la tierra en paz descansa el arma de doña Paulina de verdad así que reitero gracias en nombre de todas las personas que acudieron tanto en la escenario en la iglesia en el campo santo en paz descansa doña María Lorenza Herrera Paulina así es bueno ya estamos entonces vamos es el momento de continuar con esta participación así que que llegó Felipe vamos para el equipo de Houston frente al equipo de Houston frente al equipo de La Soya victoria para La Soya 7 carrera con 5 frente al equipo de Houston otro partido San Francisco 7 a 1 frente al equipo de Arizona Arizona time back Chicago y Colorado victoria para Chicago 3 a 2 frente a Colorado Los Bravos 7 a 4 frente a San Luis Kansas City 9 a 1 frente al equipo de La Soya South Canahe que ganó 2 a 1 al equipo de Texas entonces Boston ganaron 4 a 1 frente a Detroit con 4 carreras 11 hits en error una carrera 5 hits en error los Macks de Nueva York frente al equipo de los Marlins victoria para los Macks 5 a 3 pronto 8 a 6 frente a los indios de Cleveland los Yankees ganaron 10 a 3 frente a los señores de Baltimore entonces en Finalecia 9 a 5 nacionales en Washington Oakland 5 a 4 frente al equipo de Los Pablos victoria como para el equipo de Oakland frente a los Pablos los Piratas de PageRour frente al equipo de Milwaukee victoria para Milwaukee 4 a 2 Tampa ganaron 4 a 3 al equipo de los Marlins en especial y los Bellizos y Cincinnati se enfrentaron Carlos Cincinnati ganó el Dominicano Luis Castillo 6 carreras 5 victoria frente a ellos vamos entonces con los Dominicanos rápidamente con lo que se fue blanquito Fred Peralta de 2-0 ganó el partido Fred con 6 2 carreras limpias 2 bases por bola 9 ponches y pide 2.21 se me acuerda cuando veo a Freddy lanzando me acuerdo fue buen pitcher de los buenos 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 que hermoso el blanco se fue blanco igual que el blanco Jorge por la con los 12 boom para la calle búscala que estaba los 18 bueno Miguel que pasó fue para la calle después para la calle que retome que retome Felipe retome se fue para la calle si yo era un buen pinche de la guagua de Guaymate a la si si hasta ahora se llamaba los cobradores los cobradores ahora es que se les llamaba cobradores cobradores pero si yo recuerdo de la capital porque yo le pagué el pinche y el pinche y quedó ¿y por qué pinche? bueno Felipe tendrá alguna historia del porqué el pinche Felipe retome 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 que parece que hubo algunas situaciones ahí que se llevó la llamada ahí está nuestro Felipe adelante hermano continúe correctamente perfecto hermano te escuchamos perfectamente hermano ok entonces digo que era un abriano de 3-1 machado de 5-1 de 3-1 de 3-1 de 5-1 de 4-1 de 5-1 está José Ramírez y los colmos para la calle para la calle adornado como adrangular vamos el 24 165 para ese chiquito resuelve para mí Felipe de 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 blanco más de tierra también 1 de 4-1 de 2-0 dominicanos en este ambiente maravilloso de las grandes ligas me alegro de alcarlo lo vaciar 2-1 tercio 7-8 cara limpia pero como se mario lo deja con tanto para que mutazo fue una de 3-1 y se fue blanco carlos andaba de 4-1 alberto blanquito ahora en albote también 6 alberto de 4-2 alcanza de blanco en qué temazo de 4-1 no fiestas de cuadaculares pero siempre no se quedan en blanco que como es así es bueno la esperanza nuestra en cuanto a lo que corresponde al suelo de porque es marileide paulino vamos a hablar me prima me prima ella ya certificó y que cuando vaya a optar ahora que va a optar que va a optar ahora mi prima mi prima hombre mi prima porque yo soy franklin cordero paulino 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 cuando se acercan todo lo dijeron y la prima pues cuando nos alegra vamos a pedirle a dios de verdad y cuando se acercan los millones para el país para el país y que cuando llegue aquí el el un cheque de 12 milloncitos que le cae bien por eso por eso encuentra mucho tu imaginas óyeme le cae bien así es así que nos alegra ojalá que sí vamos a lograr y que el equipo también el equipo de mejor pues tiene tener un compromiso el que gane vamos a ver cuando le corresponde si el corea con el equipo que ofrece pero vamos por el bronce ojalá que lo veremos también salir con la puerta grande ocupando la posición de china con 33 de oro 27 tiene estados un japón tiene 21 pero yo a mí me gustaría que siquiera es el medallero que diga tres puertas dominicanas una de oro ojalá vamos a pedir a dios que sí así es en total estados un medallos tiene 86 medallas 73 de china pero lo que se toman por punto son las medallas oro por eso china está ocupando la posición de 33 estados un 27 y 21 el equipo de 21 Japón así es siempre a nombre